Bueno, 10.49 ahora de la mañana. El Foro Regional Rosario, saben ustedes, siempre lo hemos dicho aquí con sentido común, es de las ONG más inquietas que tiene la ciudad de Rosario, la que más se mueve y la que más acciones de políticas públicas se está llevando adelante en Rosario en los últimos años. Tenemos un amigo al frente del Foro Regional Rosario que está integrado por muchos otros también amigos. Pero Carlitos Cristini, el doctor Carlos Cristini, es el que está ahora liderando el Foro Regional Rosario y con él vamos a hablar de dos o tres cosas que tiene por delante ahora ya, corto, cortito. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola Marcelo, un gustazo estar en contacto contigo y gracias como siempre por el apoyo permanente y por este intercambio que nos enriquece mucho en la función. No, al contrario, Carlos, siempre es un placer. Bueno, tengo apuntada dos o tres cosas para hablar concretamente del foro. Antes te quiero hacer una preguntita cortita, genérica, de cómo estás viendo la situación. No meterse puntualmente en política, si este, si el otro, sino como empresario, como profesional, como persona muy involucrada en la vida pública de Rosario, principalmente, también de Santa Fe, ¿cómo estás viendo este momento? Mirá, Marcelo, lo veo con terrible preocupación y me voy a referir concretamente a qué. Y esto no opta a signos políticos, sí opta a momentos en que la política veo que está carente de acción y carente de propuesta hacia una sociedad, particularmente en la que me toca actuar en el segmento empresarial, que está carente de definiciones, no sabemos para dónde vamos, está carente de estímulos para seguir haciendo, está carente de objetivos, algo que me preocupa seriamente. Es como que la sociedad está indolora, sobre todo en el aspecto empresarial, está indolora, está descreída, está como mirando una película en la que todo lo que viene es producto de algo que pasa en algún lugar, de lo que vos formás muy poca, o estás muy poco involucrado en cuanto a cómo lográs que tus esperanzas, tus proyectos, tus ideas, jueguen en ese escenario. Y perdoname, acá los pongo a todos adentro del mismo cesto, no veo a nadie que esté teniendo esa particularidad de entender y de alguna manera tender puentes hacia ese sector para involucrarlo en lo que pueda venir. Que es dejar afuera a uno de los sectores más importantes en la dinámica de cualquier evolución de las que proyectemos salidas para adelante. Porque si ese sector, el sector empresario, no lo tenés de alguna manera vinculado y en expectativa al desarrollo, decime cómo salís de este berenjenal en el que estás metido, donde en instancia Estado protector es la única que parecería ser la alternativa de sostenimiento hacia adelante. Yo no la estoy viendo bien, la verdad no la estoy viendo bien. No, para nada Marcelo, nosotros tampoco la estamos viendo bien. Donde tendría que haber, más allá de las contiendas, no es chino que vos, después de acuerdo a cómo van siendo los resultados de labores de estrategias de alineación, ahora parece que todo es chino. Que no, no, si nosotros fuimos separados, tenemos que seguir separados. Entonces seguimos uniendo a todo en un desastre. Y me parece que todavía las cuestiones propias de cada uno de los partidos, o de, ya ni sé si decirle partido, cada una de estas instancias electorales a las que hemos asistido, parece que tienen tanta entidad que hacen que sea imposible sentarse y trabajar por una unidad o un consenso hacia adelante, que es lo único que necesita este país de alguna manera para salir adelante. Entonces, estoy seriamente preocupado, creo que veo con mejor expectativa provincia y municipio, porque bueno, de repente, creo que no hay ese tipo de disputa tan desastrosa que veo a nivel nacional. No, es cierto, en el plano provincial, Carlitos, por ejemplo, se está viendo una transición muy buena, diría yo. Muy ordenada. Muy ordenada, muy buena y muy previsible, en el sentido de que faltan dos meses todavía y están ya en charlas, hay equipos, eso la verdad que a mí me entusiasma. Bueno, la municipalidad ya tiene un periodo que el mismo intendente dijo que era un periodo anormal, ahora viene un periodo normal, ahora sí tienen que jugar todas las fichas. Así que yo coincido con vos en que provincia y municipio vienen mejor plantados. El tema nacional lo veo que desafortunadamente el tema nacional que le pone el paraguas a todo lo demás. El tema nacional lo veo liquidado ya, sinceramente, porque son muy repartidos entre espacios, lo decía ayer en un comentario que hicimos aquí, muy repartidos entre espacios y dentro de los espacios todos repartidos a su vez. Y a partir de hoy se va a anunciar, hoy Bullrich va a anunciar que le van a dar apoyo a mi ley, por lo tanto, junto por el cambio, desaparece como tal. Así que yo, para cualquiera de los dos que sea presidente, veo un panorama muy fragmentado y muy complicado. Sí, sí, coincido totalmente, Marcelo. Y bueno, vos sabés que los sectores empresarios de repente lo que tienen que trazar es permanentemente escenarios posibles y bueno, uno está hoy ya empezando a dibujar escenarios posibles entre estas dos alternativas y que creo, en el fondo, más allá de las faltas de profesionalidad con las que sean tomadas, si fueran seriamente tomadas o analizadas, me parece que no van a poder diferir demasiado en cuanto a la política a aplicar por los primeros 180 días. Acá si no entrasen rápidamente en una búsqueda de un equilibrio fiscal, no parás con la carrera inflacionaria, en virtud de ese equilibrio fiscal, bueno, es inviable. El país así como está hoy es inviable. Yo no veo otra posibilidad. Bueno, vamos al tema del foro que tiene mucha actividad en estas próximas semanas. Antes de eso, acá me contó un pajarito, te tengo que felicitar porque sé que la Unión de Rugby de Rosario te premió por tu participación en el seleccionado 70 y cuánto, Carlitos? 79. Fue el primer campeón juvenil argentino después de una primera etapa que se hicieron donde también lo había ganado Rosario, se habían suspendido y cuando se reinicia esa competencia en el año 79, Rosario salió campeón nacional y bueno, me tocó integrar ese equipo junto a quienes hoy son también un gran grupo de amigos. En esa época Atlético jugaba totalmente acá en Rosario, en el año de rugby de Rosario y fue la verdad un momento muy lindo porque, y me voy a tomar dos minutos de licencia para contarlo, se hizo en el ámbito de la presentación del nuevo seleccionado juvenil. O sea, era como que quienes hoy les toca la hermosa posibilidad de vestir la camiseta de la Unión de Rugby de Rosario en esa categoría, se sentaban con quienes hace cuarenta y pico de años ya lo habían hecho y lo habían hecho en una gesta que fue victoriosa y que salió muy bien. Así que la verdad que fue reconfortante a esta altura de la vida, estos son los mismos que te ayudan a vivir, ¿no? Así que fue un muy lindo momento. Bueno, me alegro mucho por eso. Carlitos, tengo acá del foro, mañana hay una asamblea, el viernes una presentación, las adicciones en el mundo del trabajo. Del trabajo, exactamente. Exactamente. Y el 23 de noviembre, y un poco como culminación del año y presentación de todo lo que el foro ha hecho este año, la cena, la cena anual. Contanos un poco sobre todo esto, por favor. Bueno, la asamblea es, llamémosle, el componente legal que le toca a toda institución, bueno, donde presentamos nuestros estados contables y demás. No deja de ser un gran momento de compartir con los socios de la institución en cuanto a la rendición de cuenta, la propuesta de proyectos. Terminamos un año con muy buena performance desde lo económico. Gracias a Dios tenemos una institución saneada que, destaco, no depende de ningún subsidio ni de ninguna ayuda estatal. El foro se maneja totalmente con aportes del sector privado, a través de cuotas sociales o de aportes que hacen socios o personas que tienen algún grado de relación, de afinidad con la institución. Ya la actividad del día viernes se encuadra dentro de las múltiples actividades que hace el foro a lo largo del año, que también tienen un sentido de tratar de desarrollarse en conjunto con otras instituciones. Aquí esta la hacemos con la gente de FIFE, porque, bueno, entendemos también que en este proceso hay una cuestión de carácter cultural y social, que es que las instituciones tiendan a intercambiar actividades y a hacer programas más de contexto unido y demás que lo que se venía haciendo. No creemos en instituciones autónomas que no se relacionan y no trabajan en pos de un interés común. Así que a lo largo del año hemos hecho muchas, que van a ser contadas precisamente en la cena anual, pero bueno, esta es una institución que es una actividad que encuadra dentro de ese concepto institucional que estamos llevando adelante ya desde hace varios años. Y la cena, como vos decís, es el broche, llamémosle, de carácter social, pero que no deja de tener un componente que es de compartir con un montón de gente también la rendición de cuentas, que en el caso de la Asamblea es de carácter interna, pero ya de carácter externa, con quienes son relaciones y con quienes son semejantes y con quienes son autoridades, porque están invitados no solamente autoridades que están ya terminando sus periodos de gobierno, sino con quienes son las autoridades nuevas que han llegado, que llegan a la función, y compartir en ese ámbito un poco también la confraternidad que también hace bien para ser sólido en la sociedad. Nosotros siempre decimos que si vos te pones demasiado solo, estás demasiado en peligro de ser golpeado, de no ser escuchado. Creo que siempre las fotos que muestran una sociedad conjunta, armada, organizada, compartiendo, siempre son más escuchados que si son iniciativas individuales. Así que bueno, Marce es un año para festejar, qué sé yo, tenemos el logro, yo creo, dentro de una mega asociación de entidades como ha sido PROSA, que es Protegiendo Santa Fe, que es donde militan cerca de entre 30 y 40 instituciones de la provincia. Haber logrado la ley de fortalecimiento del sistema federal, justicia, haber tratado en toda la transparencia de indicadores, donde también hemos integrado las universidades, todas las universidades de la ciudad de Rosario trabajando en la generación de los datos de investigación, de transparencia en las cuentas públicas. Bueno, verdaderamente los intercambios con especialistas de otras regiones del mundo que tienen un expertise ya muy reconocido en materia de seguridad. Bueno, seguimos trabajando permanentemente en esas cuestiones y sobre todo poniéndolas todas a disposición del sector público para intercambiar con él aspectos que nos superen, que hagan que efectivamente vayamos creciendo en estas cuestiones y desde la sociedad civil aportando y no nada más que criticando o sumándonos a la queja. La cena va a ser el 23 de noviembre en Punta Barranca, Carlitos, ¿verdad? El 23 de noviembre en Punta Barranca. Bueno, vuelvo a decir, es un buen momento para establecer relaciones y contactos y poder estar charlando sobre el que viene, sobre lo que viene. Hay temas para charlar, ¿eh? Hay temario. No hemos definido totalmente la estructura porque, bueno, Marcelo, creo que la agenda política todavía tiene algún camino sin recorrer que nos puede determinar un poco el enfoque final de la cena, pero bueno, en los próximos días ya va a estar prácticamente definida también eso. Así que, bueno, pedirle a todos los que nos puedan acompañar que nos acompañen porque también es un fuerte espaldarazo a la gestión y a seguir trabajando por todos estos ideales de la ciudad, de la región, que son de contenido común, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, Carlitos, vamos a volver a hablar antes de ese momento. Te dejo un saludo cordial y te agradezco el tiempo y la conversación. Gracias, Marcelo. Gracias por el apoyo siempre y un saludo. Pero también he visto caras conocidas ahí en el estudio que las quiero mucho. Así que un saludo grande para todos. Bueno, muy bien. Un beso. Gracias, Carlitos. Nos vemos pronto. Gracias, Marcelo. Adiós. Chau, chau. Bueno, hemos conversado con el contador Carlos Cristini, que está al frente del Foro Regional Rosario. Hablamos un poquito de todo, de la situación económica, política, empresaria y de las actividades del Foro Regional Rosario que tiene su cena el jueves 23 de noviembre, poquitos días después del Balotage. O sea que va a haber tema para conversar en esa cena sin ninguna duda. Son las 11. Sí, sí. Sí.